Una entrada buena para partido de Liga TNP En esta nueva rivalidad estatal Que surge entre el Inter y el Atlético Quintal Arroense Y acá viene el Atlético, atacan dos, defienden dos Buena pelota, vamos a ver, cuidado, cuidado, cuidado La dejan para Carpio, Carpio tira, balón, desvió el gol Un contragolpe letal Un servicio a la entrada de Carpio que es muy inteligente José Luis, lo vemos en la repetición Dale espacio suficiente Y en el momento oportuno mete el rebote que alcanza a ser desviado Y quizás eso, José Luis Deja sin mucha mucha víctor más Ya lo hablabas de la valentía de este equipo El hombre del Atlético Quintal Arroense va a ver saque lateral Para el cuadro playense Muy bien, pues aquí está ya cobrando el equipo de casa Que buscará empatar antes del descanso ¡Gol! ¡A Donahí García! ¡Aquí lo vemos en la repetición! ¡Gran servicio de parte de Diego Trejo! ¡A segundo poste! ¡Llega Donahí! ¡Pica el remate! ¡La toca Macinas! ¡Pero no puede evitar que la pelota mueva la red! ¡Y esto ya se empató Martínez! ¡Uno por uno el juego! ¡Qué golazo! ¡Qué cabezazo! ¡Cabezazo limpio, certero! La pelota está al fondo El Interplay acaba de empatar el partido Intentaban el latigazo Equivocado Recuperan el balón Aquí viene el servicio de Trejo Otra vez la pelota va y viene ¡Cuidado! ¡No puede ser! ¡Ahí está! ¡Viene, viene! ¡Oh! 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 ¡Dale Inter! ¡Está ganando el playense! ¡Dos goles por uno! ¡Sí! ¡Aparece recién ingresado! ¡El hombre que entró de cambio! ¡José Luis se equivocan en la salida! ¡Mira! ¡Vamos a ver la repetición! ¡No hay fuera de lugar porque se equivocan ahí! ¡No salen en línea! ¡Y se quedan atorados! ¡Y aparece! ¡Justamente! ¡Todo lo pone al izquierdo! ¡Y no se precipita! ¡Diego Hernández! Simplemente toca la pelota La cruza José Luis ¡El Inter ya lo gana! ¡Dos por uno! ¡El Mario Villanueva! Otra vez el rechace defensivo del Atlético La tiene el Inter en la mitad de la cancha Pase profundo ¡Viene el Patito! ¡Vamos a ver si en esta! ¡Ahí está el Patito! ¡La jugó al medio! ¡Oh! 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 Del Interplaya ¡Jugadón Del Patito Meléndez! ¡Doblete José Luis! ¡Doblete para Diego Hernández Que entró de cambio a resolver! No, lo de Eric Meléndez es fantástico Porque decía yo Le falta su gol Pero mira nada más Cómo va el espacio Y cómo en lugar de aborazarse Le da el servicio preciso A Diego Hernández Que simplemente empuja Una actuación redonda del pato Que le faltó sellar el gol Pero sin lugar a dudas José Luis Martínez Es un jugador distinto Hoy lo ocupa de arranque Hoy se queda con el equipo De tercera división Y enseña que es la bujía De este conjunto adelante Termina siendo un triunfo Holgado Con dos goles de diferencia Repito No refleja el marcador Lo bien que se plantó Pero al final Volcano está hacia el frente El Inter nos sorprende a velocidad Y se acabó el partido Martínez